A tu amiga no la corretean, son mil monas y también topea Una flaca con una manguera, una goda parece ballena Te monta tu carro y te lo plantean Pero tu mamita sí que se ve buena Parece una boquilla de Coca-Cola Todo lo honga tu mujer desea Te ven en la calle y te tiroquea Tú le contestas o le coqueteas Vamos a eliminar a la mamá más fea Vamos a eliminar a la mamá más fea Alza la mano para que te vea Darte una vuelta sí que se ve buena Enfeña a mamacita como lo meneas Menea, 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 menea Te ves buena, bien, bien buena Tú te ves bien buena Te pones tu traje y te ves bien buena Tú pones esa mini y te ves bien buena Va para la playa y te ves bien buena Con esa bikini te ves bien buena Para hacer tráfico porque te ves buena Hombre se mata porque te ves buena Una oliva de cadera no hay cadera Oliva de cadera no hay cadera Oliva de cadera no hay cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo por eso que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena A tus amigas yo la corregiero Con firmones y también toquera Una placa con una manguera Y una cosa parece un baile Te pones tu traje y te lo plantea Pero tu mamita chica te ves buena Era tan famosa como Maragona Te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Pones tu traje y te ves bien buena Pones tu traje y te ves bien buena Pones tu tarra y te ves bien buena Va para Colombia y te corretean Va para Jamaica y te corretean Va para el Tucumán y te piropean Va para Panamá y te corretean Mi gente a veces la cosa buena Una diva de cadera no hay cadera Oliva de cadera no hay cadera De diva de cadera no hay cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien buena tú te ves bien buena Bien, bien, bien Segundo pelito de Sérvica capice Ajá Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñadito que te Panamá a toda esa gente Que aquí está presente Pero escucha mamoncita Ponte en ambiente Agárrate un chico que sea complaciente Este nuevo ritmo que sea tan caliente El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Pero soy muy tremendo Me gustan catiras, morenas y bellas Flacas, gorditas y de bien canela Que le guste el meñadito Y no tengas pena El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Sacates un chico de puso y te a bailar Báilates un ritmo que te gustó Se llamaba el meñadito pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te van a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito, el meñadito Y ahí, 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 ahí Oye, no sé que ya no trae nada para cantar Solamente le trae la historia El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así ¡Qué horrible! Dice así Hago con mi iguana, hago como mosquito Hago como pollito, hago como bandena Hago como vaca Pero ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Tuvo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vieron Gafi Pero ha sido falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador Por qué niña de canción El gato volador El gato volador Dice así ¡Qué horrible! Esta es la historia de un gato Que no se sabe nada Nadie supo, mira Lo que le pasaba Llamaron al gato con motas Regan las pelotas Parecían fantejotas No sabía lo que pasaba Ni lo que sucedía Cuando ese gato A mi casa se metía No caminaba Ni se arrastraba Él volaba Porque es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Dice así ¡Qué horrible! Dice así Hago con mi guana Hago más mosquitos Hago más poñitos Hago como bandera Hago como baja ¡Uh! Para ustedes lo que quieren es El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador ¡Uh! Me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Se agarra y se aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella Y no para de bailar Ahora me dejo con la botella Y no sé qué hacer con ella No me puedo ir acercando Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Más encima de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Más, 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 más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito ¡Eh! A ella le gusta jala, jala Y moviendo la cadera Solo piensa en bailar Si a ella le gusta el jala jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta el jala jala, me gusta la botella y ya no puede parar Viciosa, 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 viciosa Que me calienta la chichi Vamos, 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 vamos que la muevo toda Vamos, 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 vamos que la muevo toda Vamos, 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 vamos que la muevo toda Este es mi ritmo, se me calienta la chichi Este es mi ritmo, se me calienta la chichi Este es mi ritmo Se me calienta la chichi Este es mi ritmo Este es mi ritmo Se me calienta la chichi Este es mi ritmo Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi Se me calienta la chichi